Compañeros y compañeras, queremos mandarle desde aquí un abrazo fraternal y libertario para abreviar sentimiento, iremos desde el corazón, a todos los compañeros de la Federación Anarquista Gaúcha en su 25 aniversario de existencia. Y los años se van, se van, ¿no? No diremos que nos parece que fue ayer, pero sí que nos parece siempre cercano este acontecimiento político que tanto llevamos en el recuerdo. Aquellos primeros pasos de construcción especificista, de anarquismo organizado políticamente en ese lugar. Recordamos, llegó de Brasil, que no nos vaya a la memoria, allá por el 1994, un compañero joven lleno de inquietudes y deseos de que las ciudades de anarquistas estuvieran más presentes en el seno de la lucha del pueblo brasileño. En el intercambio que se dio, quedó claro que en general las preocupaciones eran comunes con la de FAO. Se trataba entonces de que dispersos núcleos y compañeros militantes de corazón libertario se juntaran, de que aumentaran sus fuerzas con una común tarea regular, que se construyera un proyecto, una estrategia de trabajo para la labor de todos los días. Había acuerdo de que la organización proporcionaría las posibilidades, y no sólo a quienes ya tenían definiciones, sino también a quienes buscaban un lugar de lucha contra las injusticias y anhelaban una sociedad distinta. Se inició una intensa ronda de conversaciones de intercambio con los primeros compañeros, unos pocos pero dedicados, con pasión a concretar una organización anarquista. En especial un compañero se dedicó a visitar aquí y allá distintos núcleos y compañeros de distintos puntos de Brasil. Pero la mayor relación fue desde el inicio con Río Grande, más que nada con Porto Alegre. Además de la afinidad, un factor importante era la cercanía. Así fue intensificándose el intercambio y vieron y fueron compañeros para hablar de la misma sentida preocupación, de que el anarquismo estuviera hoy, como estuvo ayer, presente y con propuesta en las luchas sociales populares del momento. Teniendo siempre especialmente presente que estamos en América Latina, en Brasil, como en Uruguay y la FAO, atendiendo el específico de cada formación social, sin recetas abstractas y arbitrarias, tratar de llevar adelante una lucha cotidiana que apuntara al socialismo y la libertad. FAO fue desde el comienzo manifestando a todas las hermanas de todo Brasil y de todo el entero de Porto Alegre un profundo apoyo a la actividad que encaraba, a esa organización que estaba gestando y que tenía las mismas preocupaciones que nosotros, a esa agrupación hermana. No pasó mucho tiempo, quizás solo unos meses, que por el entusiasmo y disposición a organizarse políticamente y diseñar un proyecto de inserción popular, lo más vasto posible, FAO y la FAO, recién constituida, eran ya dos organizaciones hermanas que trabajaban juntos para confirmar a aquella vieja máxima de nuestro campo. La solidaridad entre los anarquistas no es solo una palabra. Comenzaron a ir con frecuencia compañeros de FAO con los humanos a las charlas con los primeros núcleos de compañeros recién organizados. El diálogo fue fecundo y fácil, pues lo animaba un mismo y concreto propósito. Estuvimos presentes en el primer congreso de 1996, aquel momento de ser eternidad y entusiasmo en el que quería fijar la orientación de la FAO hacia el accionar del futuro. quedó hermosamente en nuestro recuerdo. Una vez más, nos sentimos que estábamos en nuestra casa y disfrutamos de los intercambios y propuestas conceptuosas de los compañeros gauchos. ahí en ese momento se estaba realizando una discusión para confesionar la declaración de principios que terminan concretándose. esta declaración de principio que tengo acá en este momento lo mostré que la saqué en mi archivito que a veces lo he mirado. El acento puesto en el compromiso político-social en ella. Libertario en una lucha que excluía toda forma de elitismo y vanguardia y de profundo compromiso con aquel pueblo los de abajo a los que se sentían pertenecer. Pero primero recordaremos algo de aquellos primeros boletines de FAO que se edita después de su constitución en noviembre de 1995. Los tengo también, acá tengo el boletín número uno. El boletín nos dice la metodología de trabajo externo es uno de los factores que distingue una organización de un trabajo voluntarista. Este método debe ser elaborado en las tareas cotidianas buscando las posibilidades efectivas entre la voluntad y la organización. Las posibilidades reales de hacer. El método de trabajo está también en la militancia diaria de la organización y sus miembros y a los grupos sociales que se quiera atender. Uno de los puntos básicos de los métodos de trabajo es generar a partir de estas condiciones para organizar personas de una forma libertad y funcional la organización lugares sociales donde trabajamos con una forma de transmitir y desenvolver los instrumentos para que las personas se organizen para tomar su destino y sus necesidades en sus propias manos. y termina diciendo este pedazo orientar los movimientos populares con lucha y organización y el boletín número de junio nos agrega la idea de lucha nace como mantener acciones colectivas como formas de resistencia mas definimos lucha a través de resistencia tratamos de fortalecer la acción directa que está directamente ligada a la lucha mas también vinculada a impulsar necesariamente una cuestión delicada social y políticamente acción directa para impulsar y sembrar la continuidad de vivencia libertaria está también vinculada a la organización llevada hasta las últimas consecuencias con la estrategia adecuada y las tácticas convenientes después del primer congreso sale este folleto con la declaración de principio de 1996 ese que habíamos mostrado hoy ese folleto nos dice la FAO nos dice sí nos dice la FAO es miembro y pionero de la construcción anarquista brasilera proceso que se dirige en Río en 1996 nos agrega en esta declaración los anarquistas vemos la libertad también como un instrumento de acción libertaria la libertad responsable a la cual nos referimos es un deseo sueño inspiración y espíritu de libertad comprometida con un proceso colectivo de liberación de las clases y pueblos oprimidos es también una forma de funcionar de una organización anarquista y de un movimiento popular autogestionario decimos libertad responsable porque es una libertad vista como de un punto de vista colectivo y solidario nunca a partir del individualismo y de ese concepto burguesa de la libertad para nuestra concesión no existe lucha para el pueblo es una lucha junto al pueblo como militantes populares justamente por ser hijos hijas del pueblo con lo cual queremos participar en su liberación para tornar concreta esa concesión de lucha de clase y popular es necesario tener inserción social al dotamos el tema de lucha y organización porque entendemos como un objetivo diario luchar para organizar y organizar para luchar luchando como pueblo es que podemos derrotar al enemigo y construir un poder popular caminando hacia una socialista y libertaria manos tendidas y brazos abiertos a los compañeros puños cerrados para golpear al enemigo de clase y esas son palabras de la primera declaración de principio de nuestros queridos compañeros dentro de la lucha de inserción que se estaban proyectando realizando en la nueva FAC se comienza a plantear el proyecto de trabajo en la villa de gravataí a comienzo del proyecto en gravataí tenemos un panorama realista de la dificultad de que nos plantea FAC dice la desconfianza de los moradores y el poder de los medios represivos en contra de la creación de un galpón y de la asociación de catadores materiales de clase clave se empieza la lucha por el financiamiento de una maquinaria necesaria para el galpón junto con esto se lleva la lucha por agua y luz después de muchas luchas se conquista el agua sindicato mentalúrgico solidariamente dona para hacer una prensa tampoco había en la comunidad en la villa toda con acción directa se logró instalarla las dificultades iniciales desconfianza de la gente que de alguna manera se preguntaba algo así como y ahora que vienen a hacer estos aquí rápidamente fue cambiando y ya en poco tiempo la confianza en el trabajo de los compañeros fue fuerte la gente de la Villa Sinton integraba rápidamente al trabajo colectivo nos recordamos bien porque fuimos con Marina en esos primeros tiempos y vimos como aquella gente iba teniendo cada vez más confianza y muchachos jóvenes en el trabajo que se estaba realizando en lo organizativo se formó un comité popular que aglutina a todas las personas de la Villa que están siempre animadas y en constante movilización se organizan fiestas comunitarias actividades culturales y una cooperativa de alimentación impulsada por las mujeres al mismo tiempo un comité de relaciones con otras villas para crear una red solidaria la marcha combativa de los recicladores reclamando tierra para edificar también la recordamos muy patentemente se ocupó la gobernación en aquel momento vendrán también actividades como la de alegrete de ocupación de tierras y edificaciones de casas una teoría de alfabetización de adultos tareas sociales y culturales en San Neopoldo militancia de varios centros del medio estudiantil la lucha por el transporte es más de una oportunidad esto dicho al vuelo en los primeros años después vendrán algunas más tarde de inserción como el medio sindical durante todo ese tiempo se realizaron actos anarquísticos y propaganda consistente en boletines folletos etcétera algunos de los boletines los tenemos por aquí en el archivo aquí tenemos uno de esos boletines y tenemos algunos más que si no va a ser largo si empezamos vamos a estar recomendados jornadas anarquistas en Porto Alegre que menciona la tapa de una revista anarquista sueca donde aparece en la revista sueca una cantidad de actividades que también las tenemos por allí la dejamos hoy y mostrarla menciona parte merece su activa participación en el CALA toda esa participación que tuvo la FAC en esa instancia igualmente su impulso sostenido en la construcción y finalmente en la CAP y siguiendo el recuerdo que son al mismo tiempo el hoy tenemos aquí el bolleto cuando los 10 años de existencia llegamos por ahí para pasar un rato fraternal y comenzar algo llegamos con el Chito de Melo como lo hicimos también cuando los 20 años más entristece profundamente la muerte de ese querido compañero Chito pero igualmente estará siempre entre nosotros arriba de los que luchan querido Chito y todos aquellos que luchan siempre por su genismo y la libertad y ya pasando a otro tema siempre estuvo claro nuestro proyecto de intención revolucionaria comprende ayer como hoy la elección coherente de camino para transitar con herramientas teóricas que nos permitan lo más riguroso análisis de la coyuntura para estar y avanzar con los pies de la tierra sin elitismo ni vanguardias dos formas de jerarquizar las prácticas y construir subjetividad y valores que no pertenecen al campo de los oprimidos ni a un proceso que necesita ser bañado por la luz de los nuevos valores para que su marcha apunte hacia nuevas relaciones sociales por todo eso ese llamado socialismo tanto socialdemócrata como el leninismo han sido sepultados por la historia el socialismo es con libertad o no es si organización libertaria para enfrentar con firmeza e intransigencia todo lo que produce y sostiene el miserable sistema con el corazón y todo eso son puestos en un porvenir que hay que construir todos los días en los diferentes ámbitos de militancia si organización política eficiente no es sinónimo de jerarquía sino otro nivel de lucha de emancipación y está articulado en relación horizontal con el nivel de lo social organización política siempre adentro y formando parte del proceso con el pueblo conviviendo con su grado de conciencia aspirando a contribuir a su protagonismo con sentimiento de pertenencia a ese a ese pueblo en plano de igualdad con ese pueblo que lo designamos como conjunto de clases oprimidas un pueblo que sufre dentro de los cambios estructurales sistémicos ocurridos cada vez más desigualdad y miseria ese pueblo resistente que ayer y hoy pese a todo están luchando con dignidad y firmeza ese que hoy durante pandemia trata de exprimir aún más ese criminal sistema de dominación que se reestructura para asegurar más riqueza y poder para los de arriba pero los pueblos nunca tuvieron ni estarán quietos van ganando la calle enfrentando la miseria y esa represión que forma parte de lo que tienen los ricos y poderosos para asegurar su mantenimiento y reproducción la resistencia los anhelos de justicia y libertad siempre estarán ahí combatiendolas como siempre y hasta un mañana mejor queridos compañeros de la FAC arriba de los que luchan siempre por el socialismo y la libertad y la libertad y la libertad y la libertad